El equipo F.I.A. Casey Amphers, capitaneado por Rigoberto Urán, se adjudicó este martes la contrarreloj individual de 14 kilómetros con la se inició el Tour Colombia, que reúne a figuras del lote mundial, entre ellos el británico Chris Froome. La escuadra de Urán, que corrió a un promedio de 55,69 kilómetros por hora, paró los cronómetros en 15 minutos y 6 segundos en una jornada acompañada masivamente por el público que copó las calles de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroeste del país. El segundo lugar fue para el de Zemmink Krikes, de Julian Alaphilippe y Bobiung Ralf, que cedió 7 segundos con respecto al equipo de Urán, que de esta forma se convierte en el primer líder de la carrera al pasar adelante del grupo Rosa, seguido del también colombiano Daniel Felipe Marcin. Urán, subcampeón del Tour de Francia de 2017, comparó la victoria en su tierra con una victoria en la ronda gala. En la tercera plaza, a 9 segundos quedó el Sky, capitaneado por Froomey el actual campeón de la carrera, el colombiano Irán Bernal. Cuarto fue el Astana liderado por el colombiano Miguel Superman López, que perdió 21 segundos, mientras que la quinta plaza fue para Emirates de los colombianos Sergio Luis Senado y Fernando Gaviria, que no llegó con su grupo. El Movistar, con una deslucida actuación, fue séptimo al perder 44 segundos, diferencia que sobre el papel es grande para recuperarla en una carrera que tiene sólo una etapa de alta montaña para sus escaladores Nairo Quintana y un Aranacón. La sorpresa de la jornada fue el rendimiento del Team Medellín, del colombo español Oscar Sevilla, que se metió en la sexta plaza a un diferencia de 44 segundos con el F.E.Y.A. Casey Ampest. La segunda etapa se disputará mañana en la población de La Ceja donde se correrá un circuito de 150,5 kilómetros.